Música Entonces vamos a medir una determinada cantidad con la probeta, si veis, está graduada, si hay de muchos tamaños, he cogido una grande para poder echar al menos hasta un cuarto de litro, ¿vale? Dependiendo del tiempo que tengamos, pues echemos más o menos volumen. Si queremos que se vea más caramel o más azúcar, pues echemos más cantidad, ¿vale? Pero luego lo que es la concentración me da igual, porque si hay menos bebida, también habrá menos azúcar y al calcularlo nos va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces nosotros vamos a medir, por ejemplo, entre 150 y 250 mililitros, más o menos, vamos a echar la misma cantidad de los tres líquidos, de las tres bebidas, de panza, limón, de Coca-Cola y también de gas o bien de esta otra Coca-Cola, ¿vale? Y empezamos a hervir todas. Vamos dándole con agitadores para que no le traiga estos agitadores para eso, pues para que se vaya evaporando bien, primero se va a ir el gas, luego se va a ir viendo el vapor y para que el caramelo no se queme, sobre todo al final, vamos a estar agitando. Así que cada uno se va a encargar de estar agitando uno, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, pues he traído estos agitadores. Estos se hacen en laboratorio. Tenemos barras de vidrio enormes y con una lima se cortan y después en una llama, por ejemplo, en una de estas, se calienta el extremo y en una superficie se dobla. No, no, simplemente en una superficie de cualquiera. Aquí mismo, cuando salgo encima para que no se estropee la mesa, por parte de lo que sea. Y como está blando, sí, los hacemos nosotros, los doblas, exacto. Puedes doblarlos, puedes aplastarlos y que queden planos y estos los fabricamos nosotros, ¿vale? Esto es muy sencillo. Entonces, los usamos, ¿de acuerdo? Ya veis que cada uno de una manera, hecho al gusto del fabricante y de un tamaño y de una longitud, ¿vale? Pues he traído dos que sean lo suficientemente largos, otros más cortitos, pero bueno, para que sea cómodo agitar, ¿de acuerdo? Eso por un lado. Por otra parte, una vez que hayamos evaporado los tres líquidos, lo que vamos a hacer es, pues en estos recipientes, que son los recipientes de cerámica, ¿de acuerdo? Que aguantan bastante bien el calor, pues lo que vamos a hacer es echar el caramelo en cada uno de ellos. Tenemos dos opciones, o ir a la báscula, tarar, ya os explicaré lo que es tarar, poner el recipiente en la báscula. Y una vez que lo hemos pesado, podemos, dos cosas, o anotar la masa del recipiente y después echar el caramelo y pesar la diferencia, si nosotros restamos, o bien lo que podemos hacer es, aquí hay un botón que pone tarar, que pone tare, este amarillo, ¿vale? Luego cuando vengáis lo veis, que es cuando nosotros en las básculas de cocina es exactamente igual. Si la habéis usado alguna vez, ponéis el recipiente, lo que queráis encima, y si vosotros no queréis que en el peso incluya la masa de ese objeto, le dais al botón tarar y pone cero, ¿vale? En las básculas de cocina es exactamente igual. Entonces echáis el caramelo encima, sobre la báscula, y ya directamente la báscula os resta y no tenéis que anotar la masa del recipiente y restarlo vosotros, ¿vale? E incluso es mejor, se suele hacer así. Y una vez que hemos hecho eso, como tenemos el volumen que hemos metido aquí de cada uno de los refrescos y la masa del caramelo que ha quedado en el recipiente, pues dividimos la masa del caramelo entre el volumen y así sabemos cuánto caramelo o cuánta azúcar tiene por unidad de volumen, ¿vale? O sea que es sencillo, ¿os ha quedado claro cómo vamos a hacer? Y en principio no vamos a usar mucho material, estos son, salvo esto que es una cuchara, estos son espátulas de laboratorio que hay de muchos tipos, me ha traído variadas, para que veáis, ¿vale? Yo por ejemplo la mía es más como esta, es más alargada, pero es más que nada sobre todo para coger... Sí, para el café, seguramente. Yo tengo una para el café así en casa. Entonces esto es para coger, a veces tenemos reactivos que son sólidos y lo cogemos, como una cucharita, lo cogemos y lo pesamos. Imagínate que yo quiero hacer una reacción y necesito dos gramos de una determinada sustancia que es sólida. Pues cojo un recipiente, ¿vale? Que aquí no tengo ninguno, que se llaman vidrios de reloj, lo coloco, lo tarro y con la espátula voy echando, ¿vale? Entre otras cosas también me puede servir para... pero con cuidado, ¿vale? Porque esto es metal y si tengo una determinada sustancia y yo lo uso para mover o para lo que sea, para eso es mejor usar el vidrio, lo mismo reacciona el metal. Y lo que estoy haciendo es tropear lo que estoy preparando, ¿vale? Entonces esto, mucho cuidado, sobre todo es para eso, para coger sustancias, etc. Entonces, como tiene una cucharita, pues he traído esta así, esta también, ¿vale? Pues a la hora de coger el caramelo nos puede ayudar para meterlo aquí, ¿de acuerdo? Porque va a estar viscoso, se va a ir endureciendo a medida que se enfríe y al final va a quedar completamente sólido, ¿vale? Y eso es lo que esperamos que quede lo que estamos, ¿de acuerdo? ¿Os ha quedado todo claro? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alguna duda? No. No. Ya como yo estoy comprobacando los dos. Vamos a tomar las notas del experimento que vamos a hacer ahora. Dentro del proyecto, desmontando la publicidad o destripando la publicidad, tenéis que anotar, como parte de física y química, el proceso que hemos seguido en este experimento y los materiales que hemos utilizado con su nombre correcto. Proeta, mechero, cucharilla, agitador, báscula de precisión. Y hacéis un dibujo esquemático al lado de cada uno de los nombres. ¿De acuerdo? Dos tareas. Es anotar qué materiales utilizamos para la experiencia y, en segundo lugar, anotar el desarrollo de la experiencia. Al final del todo, el próximo día, sin otro tiempo, hoy haremos la anotación de los resultados de la experiencia. Vale. ¿De acuerdo? Perfecto. Cada uno tiene que tener su probeta, su agitador, su cazuela por su pie. Esto que he puesto debajo, si crees que es una gradilla que tiene... Sí. Vale, pues eso lo que hace es difundir el calor, de manera que no se concentra solo donde está la llama. Difunde y hace que se caliente todo, ¿vale? Entonces, antes de colocar la llama debajo, todos la tenemos encendida ya. Sí. Pues antes de colocarla debajo, vamos a echar la cantidad de líquido. Si os fijáis, la probeta está graduada. Podemos venir hasta 250. Pues vamos a echar los 250, pero uno de vosotros lo que va a hacer es una vez que... Uno de vosotros lo que va a hacer es una vez que ha añadido los 250, aseguraros que llega hasta la franja. Y de hecho, para medir correctamente, este no es un instrumento de precisión para medir volumen. De precisión sería un matraza foral, etc. Pero para el experimento que vamos a hacer no sigue, no hay ningún problema. Entonces, 200... O una pipeta. Este no es de tanta precisión. 250 mililitros, vamos a medir para que se vea bien, pues tiene que estar la curva, la parte baja de la curva tocando la raya. Hugo, ¿me está escuchando? ¿Patrick? Sí. Tocando la raya de 250, la parte... Porque vais a ver que hace una curvita arriba del todo. Pues entonces la parte baja de la raya tiene... La parte de la raya, perdón, tiene que estar tocando la parte baja de esa curva. Una vez que tenemos todos nuestros 250 mililitros, lo echamos dentro. Y empezamos, nos vamos tocando, agitar despacito, no hay que agitar mucho. Solamente es moverlo un poquito, ¿vale? Hugo, ¿de acuerdo? Entonces, uno de vosotros, uno de vosotros, Patrick, uno de vosotros, el que quieran, el resto de la bebida, la va a echar aquí para medir, a ver si es verdad que llega hasta los 33 centilitros. En el principio, pues suponemos que sí, ¿vale? Pero vamos a... Eso es. Así que todo el mundo que coja su lata, fantana... Fantana, 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 la coca-cola, cristinas, pues cristinas, y el gas. ¿Os parece bien así? Pues venga, medid los 250 mililitros todos, con mucho cuidado, ¿eh? ¿Hasta dónde? Un poquito. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde más queda franja. Mira, patrón. Queda un poco, porque si lo miren desde aquí... Ahí, ahí, ahí. Justito, ya. Justo, macho. Ahí vamos. Echadlo con calma, eso. Ah, sí. A ver, ¿ya? ¿Qué maquina somos, tío? Vale, me cae esto. ¡Oh! Así va más... Los 150 son palestros. ¿Pues vais? No, 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 patrón, agarra. Fuera. Que si no... Vale. ¿Quién? Ahora vamos a poner el mechero debajo del trípode. Vale. Parece sopa. Y vamos a darle un poquito más de donde te lo voy a hallar. Vale. Estamos haciendo un cocido, Reme, de esos que haces tú. Ahora, vamos a medir. Tú vienes a remover y Ángel va a medir cuánto queda, a ver si es verdad que la data tenía 330. Reme, estamos haciendo un cocido de estos que haces tú cuando vienes invitados. ¿Por qué? Mira, ¿por qué me está tienes que tener mucha por sí o shelters? Yo tengo hasta aquí, ya lo he mostrado. No te sientes. Huele mal, huela más. Mira que sí. Viene gente boleta, coleta. Es de esta mano. Es un precipitado sólido, porque hay cada vez menos líquido y no se disuelve ya. Vamos a comparar los distintos colores del caramelo, con fecha colorante. Estamos tarando. Esto ahora, la báscula ya cuenta con la medida del cuenco. O sea que cuando pongamos el azúcar, solo nos va a pesar lo que hayamos puesto de más. ¿Lo taramos otra vez? Estaba a cero. Claro, porque se está moviendo. Sepárate, raro, sepárate. Estas básculas son muy sensibles. Si estáis tocando la mesa, oscilan. Entonces, lo taramos. Y ahora, por favor, hombre, puede haber una diferencia pequeña. Que nadie se apoye. Con una cucharilla vais echando todo el caramelo, todo el que podáis, lo vais echando en vuestro cuenco. Bueno, pues no hemos podido sacarlo todo porque se nos ha ido muy lento. Entonces, se nos ha quedado algo de azúcar ahí, así que todo lo que hemos podido extraer está aquí. Bueno, ahora lo vamos a pesar. Vale, dice 12,64. Anotad el jefe de equipo 12,65 gramos. Anotad el jefe de equipo 12,65 gramos. 12,65 gramos. Bueno, pues vamos a poner el resto de la Coca-Cola en su recipiente. No, pues vamos a poner el resto de la Coca-Cola en su recipiente. No, pues vamos a poner el resto de la Coca-Cola en su recipiente. No, pues vamos a poner el resto de la Coca-Cola.